Espacio C, somos el canal para la creatividad y los jóvenes, somos alternativa y estamos convencidos de que el arte nos salva porque el arte nos complementa. Tatuarte Studio, todos los domingos de 7 a 8 de la noche, el arte nos divierte. Bienvenidos a una buena idea, tres chistes con José Francisco Ortiz y la viva Ortiz, los hermanos Ortiz. En este programa te informas mientras te diviertes, una idea, tres chistes, se debatirán los temas más controversiales de la semana en una mesa redonda, una idea, tres chistes, todos los lunes de 10 a 11 de la noche, el arte nos inspira. Las historias de quienes viven de su pasión en un solo lugar, solo aquí en Arte Rentable. Arte Rentable, mes de 9 a 10 de la mañana, el arte nos mueve. Venimos a Suelta a la DJ para conocer a los mejores exponentes de la música electrónica, para saber cuáles son sus preferencias en cuanto a la música que escuchan y estaremos recorriendo también los lugares donde se prende la noche sin valencia. Suelta a la DJ, todos los lunes de los viernes de 1 a 2 de la tarde, el arte nos entretiene. Bueno, me lo puedo ir a Flores, soy bailarina de San Coyonata, una de tres. A veces que nos equivocamos o alguna vez vemos que se pierde, tratamos de sonreír, a producir y... o sea, la gente no se tiene que enterar que nosotros nos equivocamos. La Carpa, mi casa, todos los jueves de 9 a 10 de la noche. El arte nos alimenta. Bienvenidos a la Carpa Internativo. Café Alternativo. Todos los viernes de 7 a 8 de la noche. El arte nos cautiva. Bienvenidos a Guía Galería, el programa donde estaremos recorriendo las distintas galerías de arte y museos de nuestro país. Solo por Espacio C. Crea arte, crea alternativa. Guía Galería, todos los sábados de 8 a 11 de la mañana. El arte nos llena de color. Música Pinta tu cuerpo Todos los domingos de 9 a 11 de la mañana Espacio C Crea arte, crea alternativa El arte nos salva, ¿por qué? El arte te salva de pensar que todo tiene un mismo sentido Que todo está encerrado en lo que es lo material O lo que está ya hecho Creo que el arte es lo que realmente nos puede sacar adelante Y es lo único que nos define como seres humanos O sea, se va porque sirve para expresar las emociones Me parece que cuando las personas tienen problemas para expresarse O para drenar sus emociones El arte es una manera muy buena para poder hacer eso Nos puede salvar de la ignorancia Porque el arte, desde el punto de vista personal Es una fuente cultural El arte nos rescata del oscurantismo en el que nosotros nos encontramos Creo que Venezuela y creo que el mundo atraviesa una época sumamente difícil En Espacio C somos un espacio para la creatividad Una plataforma para los artistas Invertir en nosotros es impulsar la innovación Somos alternativa, por eso los jóvenes eligen Espacio C Por eso ser nuestros clientes es rentabilidad Crea arte Crea alternativa Nosotros somos Espacio C Del elegido de un этому Que se encuentra en la creatividad Y a solo un他们 metres Que se encuentra en la creatividad Que tiendeme y a menos En alguno Que se encuentra en la creatividad Ce Знаque